La emoción, la alegría misma de este anuncio se refleja en el rostro de todos y cada uno de los catamañenses quienes han venido a responder a su candidata, a su futura alcaldesa. ¿Cuál es la futura alcaldesa? ¡Catamaño! Con decisión multitudinaria de todo, todito catamaño. Señoras y señores, bienvenidos. Para iniciar esta noche importantísima, las palabras de bienvenida por parte de IEF Cuerda en representación de la juventud activa de nuestra organización. Nuestra juventud, Movimiento Catamaño Unido, está llena de creatividad y ha logrado integrar a los jóvenes catamañenses a su propuesta, a la propuesta de Janel Guerrero y su equipo de trabajo. Miguel, también participa en esta contienda electoral como alterno de nuestra compañera Michelle Jiménez, joven catamañense que busca representar a la juventud. ¡Lo recibimos entonces con nosotros, Miguel Cueva! Como decía el gran líder, Abraham Lincoln, si deseas que tus sueños se hagan realidad, la constancia y el trabajo arduo siempre te deberán acompañar. Y ese es exactamente, queridos ciudadanos catamañenses, el espíritu que ha llevado a Yaleni Guerrero y a su equipo de concejales a este momento. Trabajando incansablemente para hacer realidad todos los sueños de los catamañenses y todos sus objetivos. Es por eso, queridos catamañenses, que esta noche y durante todo este proyecto de trabajo, vamos a terminar lo que un día empezamos, junto con Yaleni Guerrero, junto con mis compañeros, junto con Mario Mancino, junto con María Fernández. Este proyecto de recuperar a Catamayo, este proyecto de volver a ese municipio de puertas abiertas, este municipio de honestidad y de respeto a los trabajadores. Buenas noches a todos ustedes, queridos ciudadanos de mi bello cantón de Catamayo, bienvenidos a este evento de cierre de campaña de nuestro querido y apreciado movimiento Catamayo Unido, lista 107. Estamos aquí, junto a ustedes, querida ciudadanía, para celebrar este arduo trabajo y proceso que hemos dedicado todos nosotros a aquellos momentos de sufrimiento, también de alegría, también de trabajo, también de respeto para todos ustedes, con nuestro apoyo y nuestro crecimiento personal, y junto a Yaleni Guerrero. Es un honor para mí, esta noche, poder estar aquí con todos ustedes y poderles decir, a nombre de Yaleni Guerrero y todos mis compañeros, estimados líderes comunitarios, estimados líderes barriales, voluntarios, seguidores, simpatizantes y ciudadanía en general. Ese saludo, muy afectivo, de parte de todos nosotros. Nuestra campaña y nuestro proyecto de trabajo, queridos ciudadanos, se basa en cuatro ejes principales. Estos ejes principales, tienen temas y proyectos para la reorganización de Catamayo, la regeneración urbana, los proyectos administrativos municipales, de manera eficiente, la economía, el desarrollo, la salud, y por supuesto, algo que todos queremos, la seguridad ciudadana para Catamayo, queridos compañeros y queridos militantes catamayenses. Todas estas propuestas y muchísimas más han sido tratados durante todos estos tiempos, en cada barrio, en cada puerta a puerta, en donde mis compañeros concejales y nuestra compañera líder, Yaleni Guerrero, ha puesto sus oídos y sus manos para escuchar sus preocupaciones y todas sus necesidades. Y créanme, queridos compañeros, esta noche, que Yaleni Guerrero y todo su equipo de concejales va a cumplir esas peticiones, va a cumplir esas preocupaciones y esas necesidades que el pueblo de Catamayo necesita. Porque Catamayo unido lo hace su gente. A Catamayo lo hace su gente. Esta campaña, querida ciudadanía, nos ha dejado enseñanzas a nuestro equipo de concejales, nos ha enseñado la unidad, nos ha enseñado el trabajo organizado y nos ha dicho que a pesar de nuestras ideologías o a pesar de nuestros pensamientos diferentes, hemos formado un grupo de trabajo para el bienestar de toda la ciudadanía catamayense. Y es por eso que quiero decirles con una frase del presidente o expresidente estadounidense John F. Kennedy que decía todas las madres quieren que sus hijos crezcan y se hagan presidentes. Esto decía él para representar el sueño de todas las comunidades y personas, de todos los padres y madres de ese país de los sueños y las esperanzas de que sus hijos tengan un mejor mañana, tengan una mejor representación. Y es por eso que esta noche también está junto a ustedes la juventud. Estamos nosotros estamos los órdenes junto a la experiencia de la abogada Yaleni Guerrero. Una vez más, querida comunidad catamayense, decirles bienvenidos esta noche a este evento y cierre de campaña de nuestro movimiento Catamayo Unido Lista 107. Invitados todos a que celebremos juntos todos los logros que hemos alcanzado de la mano de Yaleni Guerrero y de todos nuestros queridos compañeros concejales de todos los equipos de trabajo de este movimiento Catamayo Unido Lista 107. Por eso, finalmente, esta noche quiero dar paso a este cierre de campaña con una frase de aquel presidente de nosotros de Ecuador, Jaime Roldós Aguilera que decía sobre Ecuador se los voy a decir sobre Catamayo y sobre todo los catamayenses. Este Catamayo de gente luchadora desde siempre y para siempre que viva Catamayo y que viva Yanet Guerrero y todo su equipo de concejales con todo el movimiento Catamayo Unido Lista 107. Muchas gracias. Que disfruten la noche. ¡Esto no es pagado! Que se escuche en toda la provincia. ¡Esto no es pagado! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Miguel Cueva de seguro será la voz de la juventud catamayense. Él sabrá representar y velar por los derechos de la niñez y de la juventud de Catamayo. ¿Lo saben cómo? Con su apoyo este cinco de febrero. Porque Catamayo necesita de hombres y mujeres que lleven las riendas de nuestro cantón con responsabilidad, compromiso, transparencia y respeto. La Alianza Unidos por Catamayo lista ciento siete veintitrés veintiuno cuenta con el mejor equipo de concejales, gente honesta. Desde sus espacios han contribuido al desarrollo del cantón y es un orgullo en esta noche el haber caminado junto a ellos en esta gran jornada de de respaldo quienes han dialogado con la ciudadanía en cada rincón de nuestros múltiples barrios, sectores, parroquias, en definitiva de todo Catamayo. Así, señoras y señores, recibimos en esta oportunidad a nuestra a nuestra concejal, a nuestra futura cuarta concejal, es la más joven de este equipo, la entusiasta y quien ha traído grandes emociones a los catamayenses durante su participación en certámenes de belleza y trabaja arduamente junto a la juventud en acciones encaminadas a la obra social. Con ustedes, señoras y señores, en esta noche la recibimos con el fuerte y cálido aplauso, Michelle Jiménez, nuestra cuarta candidata concejal urbana. Muy buenas noches, estimada ciudadanía de Catamayo, me es grato poder saludarles a cada uno de ustedes. Asimismo, para comenzar esta intervención, quisiera agradecerles a cada uno por el apoyo, el respaldo que nos han brindado en cada una de nuestras actividades. Por estar siempre ahí, nosotros nos encontramos muy contentos y felices por ese apoyo y respaldo. Asimismo, decirles que junto a mi equipo de trabajo queremos ser concejales de gestión, concejales que conocen la realidad de su gente, concejales que trabajan de la mano y articuladamente. Y sí, estoy muy segura de que con Janelny a la alcaldía vamos a cumplir muchas metas. Una de ellas es crear el Centro Juvenil con el fin de obtener esta experiencia que tanto se nos piden los trabajos. Por lo cual, me siento muy contenta y agradecida de formar parte de este equipo porque sé que hoy los jóvenes seremos escuchados. Hoy los jóvenes tendremos voz y voto. Por lo cual, me siento muy contenta y agradecida. Muchísimas gracias. Gracias. No estoy sola, estoy acompañada de un gran profesional, de un profesional que tiene las mismas metas, que quiere trabajar por su gente, por su pueblo. Y hablo de este joven, Miguel Cueva. ¡Esto no es pagado! ¡Esto no es pagado! Nuestro tercer concejal urbano es un hombre multifacético, padre de familia, artesano, representante barrial, un defensor de los derechos de los trabajadores. Junto a Ciudadanos del Cantón ha constituido una asociación de ayudas sociales que viene trabajando arduamente por los más vulnerables, como ustedes, un hombre que casi, casi no necesita mucha presentación, ¿sí? Por su cariño y por su cariño, señoras y señores, Panchito Trujillo, el aplauso fuerte para mí. Lo que empezamos nos vamos a terminar este cinco de febrero. Gracias, Catamayo. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos nuevamente estar frente a ustedes. que orgullo más grande formar parte de este gran movimiento. Y lo más importante, el cariño, la confianza entre compañeros. La confianza de Yaleni Guerrero para el equipo de concejales. Gracias, Catamayo. Este cinco de febrero vamos a festejar con ustedes porque vamos a tener alcaldesa nuevamente. Hace ocho años atrás yo le animaba a los eventos de presentaciones y en uno de ellos decía que podemos poner una euforia para que Catamayo como tiene una firma que dice la ciudad del eterno sol. Entonces yo dije aquí falta algo. Pongámosle una, dos y tres. Más fuerte. Una, dos y tres. Eso ha sido un himno en Catamayo donde hemos unido corazones, hemos unido pensamientos, hemos unido criterios y gracias a ustedes por ese trabajo como hormiguitas que lo han hecho. Gracias a nuestros directores de campaña, hombres entregados a un pueblo como es Catamayo. Aquellas comisiones que trabajaron con nosotros. Mil gracias. Desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche trabajando en las calles, en los barrios, en los sectores. Ahí es donde va a necesitar obra Catamayo. Y cómo no decirles a ustedes, estimados amigos, que hoy en esta noche se escribe nuevamente la historia de Catamayo porque Yaleni Guerrero será la alcaldesa de nuestro cantón 2023. Queremos un cantón de paz. Queremos un cantón solidario. Queremos un cantón de desarrollo. Queremos un cantón de progreso de oportunidades, especialmente para los jóvenes. Y esa oportunidad la tiene en su plan de gobierno de trabajo Yaleni Guerrero. Cómo no estar contentos este grupo de concejales con Yaleni Guerrero porque nos ha dado una esperanza a través de su experiencia. Y hoy queremos ratificar ese compromiso porque nosotros como concejales seremos concejales de territorio. Eso es lo que nos ha dicho Yaleni. No de oficina, de territorio, de trabajar con la gente, de estar con la gente que más necesita, donde jamás ha llegado la obra durante esta administración, donde tenemos nosotros que estar con el pueblo. Eso es lo que seremos nosotros como concejales. ya no más maltrato en el municipio, que se acabe, que se acabe ese mal maltrato a la clase trabajadora, clase trabajadora humillada, clase trabajadora sin sueldos, clase trabajadora que por un recurso tendrá que mendigar un mes regalado de su sueldo. Ya no vamos a permitir eso. Con Yaleni Guerrero siempre ha sido mes terminado, sueldo en sus cuentas. Esto se vuelve nuevamente en Catamayo. Y gracias a ustedes porque Yaleni Guerrero nos ha dicho a nosotros la confianza nunca hay que perderla, el cariño nunca hay que perderlo. Y gracias a ustedes estimados amigos, también quiero presentarles que conmigo. Catamayo está contigo. Cuatro antigos Catamayo está contigo. Cuatro antigos Catamayo está contigo. ¡Qué cariño más grande tomarle la mano también a una mujer extraordinaria, una mujer artesana que eso lo llevamos en el alma, lo llevamos en el corazón esta profesión, ser artesanos. Me refiero a mi compañera alterna Rosita Jajaro. Un aplauso para ella. Catamayo tiene una esperanza en Yaleni Guerrero. Catamayo tiene una esperanza de mejores días en este equipo de concejales. pero vamos a trabajar con la ayuda de cada uno de ustedes. Dios nos da un propósito en la tierra. Dios nos pone una meta en la tierra y aquí estamos. Que Dios les bendiga hasta el 5 de febrero se aleve en la alcaldía. Buenas noches. ¡Esto no es pagado! ¡Esto no es pagado! Me gustaría también Panchito Amigo ¡Panchito Amigo! ¡Muchas gracias! Un fuerte aplauso para Panchito ¡Panchito! ¿Sí va el gran término de decir que jamás estaré a tu altura? No por su estatura por el cariño por esa grandeza que tiene y ese carisma ¡Amigo! 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 puño con la lista cinco siete veintiuno. Bien, nuestra segunda concejal, señoras y señores, concejal urbana, es una mujer, madre y profesional ortodoncista que desde su profesión siempre ha estado al servicio de los y las más necesitadas, de las personas más vulnerables del cantón, ha realizado brigadas preventivas de salud y está lista para servir a los catamayenses desde el cabildo, con ustedes señoras y señores, la doctora soy Lito Oya, nuestra segunda querida escogada ¡Soy Lito Oya, soy Lito Oya, soy Lito Oya, soy Lito Oya, soy Lito Oya! ¡Soy Lito Oya, soy 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 Lito Oya Porque me dio mi familia, porque me dio mis hijos y porque me dio la oportunidad de conocer esta hermosa familia, a este hermoso pueblo. Y valga la pena para agradecer de corazón por todos aquellos tiempos que estuvimos tocando las puertas de su casa, que estuvimos recibiendo ese cariño, ese apoyo en las parroquias urbanas, en las parroquias rurales, en los sectores periféricos. Gracias Catamayo, esta mujer que está aquí es una mujer generosa y muy gratificante de corazón. Muchas gracias a ustedes. También quiero agradecer al equipo de logística que me ha permitido conocerlo. Que estuvo presente, haciéndonos diariamente se compartir con sus alimentos. Para ello pido también un fuerte aplauso. A todas las personas que muy generosamente del Cantón Catamayo se hicieron presentes con regalos, con donaciones. Y gracias a ellos nosotros hemos estado al frente, haciendo una campaña digna, haciendo una campaña de respeto. Pese a que dicen que quieren oscurecer nuestra campaña, pero siempre les hemos de decir que esta campaña es de luz. Porque aquí existe gente generosa, gente amable, gente respetuosa. Y ahí está la presencia de Dios. Vamos a agradecer también a la juventud que se ha hecho presente. La juventud que quiere también crecer, que quiere también en algún momento demostrar la política en Catamayo. Ese es el semillero que en futuro queremos nosotros. Porque ya estamos cansados de los mismos de siempre. Ya estamos cansados. Esta juventud que le va a decir, tendremos nuevos concejales y alcaldes, pero no de los mismos de siempre. ¡Ya basta! Y este 5 de febrero sabemos que Catamayo es un pueblo culto, un pueblo inteligente, un pueblo capaz de meditar su voto. ¿Por qué no decirle sí este 5 de febrero a las listas 107, 21, 23, liderado por esta mujer guerrera, por esta mujer que no se deja milinar por nada? ¡Ya basta! Como es Janeth Guerrero, la mujer que pese haber estado con salud quebrantada, hoy está presente y no importa lo que se dijo de ella, ¡Aquí está la respuesta de un pueblo que ama a su candidata! ¡Y esa es Janeth Guerrero! Solo me queda decir, querido Catamayo, que la gratitud es lo más relevante e importante en el ser humano, y la gratitud es la memoria del corazón. Este 5 de febrero tendremos alcaldesa y tendremos este equipo de concejales que solo tenemos un propósito, de trabajar por ustedes. ¡Ya basta de desnigrar a las personas! ¡Ya basta de tanta bajeza! Estamos aquí personas que solamente queremos decirle, ¡vamos a recuperar Catamayo! ¡Muchas gracias! Y hoy quiero presentar a mi eterno, un joven que desde muy temprana edad le gusta trabajar, le gustó trabajar, y gracias a ello es un emprendedor, es un emprendedor que da trabajo a muchas personas. Me refiero a Javier Cabrera, un gran ser humano, para mí eso es orgullo haber trabajado con Javier Cabrera. ¡Muchas gracias, pueblo de Catamayo! ¡Muchas gracias, pueblo de Catamayo! Y nuestro apoyo también a Mario Mancino, ese hombre comprometido con el agro, ese hombre que promete nuevo bienestar para los sectores rurales. También a María José Sotomayor, viceprefecta, démosle ese voto de confianza a personas capaces que van a salir adelante en los sectores rurales. ¡Gracias a todos! ¡Dios les bendiga! ¡Gracias! ¡Esto no es pagado! ¡Uno, dos y tres! ¡Esto no es pagado! ¡Uno, dos y tres! ¡A Catamayo! ¡A Catamayo! ¡Bien! ¡Muchas gracias por ese apoyo, nuestros candidatos, nuestras futuras autoridades! ¡Sienten ese cariño, ese respeto de sus consideranos! ¡Están convencidos que este 5 de febrero, Toritos a votar 107-23-21! Nuestra querida Solinita Goya se lo daba a Mario Mancino, nuestro futuro prefecto. El equipo de avanzada me acaba de informar que está arribando acá a Catamayo, en poquísimos instantes, más entonces lo tendremos, él conjuntamente con nuestra futura viceprefecta, María José Sotomayor, que trabajarán conjuntamente desde la prefectura por todas las obras necesarias y prioritarias para Catamayo. Aquí está la juventud combinada con la experiencia 107-23-21. A María José también un saludo bastante grande, ¿no? Gracias por estar presente en esta noche. ¡Uno, dos y tres! ¡Esto no es pagado! ¡Gracias! ¡Nuestro primer consejero urbano es abogado de profesión que siempre ha estado desde su espacio levantando su voz para defender a diferentes causas sociales en nuestro cantón! Y ha protagonizado Luchas por el Derecho Ciudadano, con ustedes, señoras y señores, Rubén Durán Pauque, ¡Nuestro primer consejero urbano! ¡Nuestro primer consejero urbano es abogado de profesión que siempre ha estado desde su espacio! Creer en la juventud es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad. Creer en la juventud es ver en ellos, amados de energía, responsabilidad por este pueblo. Creer en la juventud no solamente es ver sus buenos años blancos, sino que creer en la juventud es amás de ver esa nobleza, ver pureza, ver valentía, ver heroísmo y amor por la patria. ¡Eso es la juventud de Catamayo! ¡Buenas noches, pueblo de Catamayo! ¡Buenas noches, pueblo de Catamayo! Por eso lo decimos, mientras caminamos, mientras extendemos nuestra mano, les decimos para abrazarlos con sinceridad, que a Catamayo lo hace su gente, que a Catamayo lo hacen sus jóvenes, que a Catamayo lo hacen sus emprendedores, que a Catamayo lo hacen sus niños, a cuales llevan en sus brazos una esperanza de luz para este pueblo. Y también lo hacen aquellas personas que ya con su cabellera blanca nos han enseñado de su experiencia, con sabiduría y nos han guiado por el camino correcto para recuperarlo a nuestro pueblo, que se haya secuestrado ya más de 30 años en las manos de quienes hoy se creen propietarios del valle histórico de Catamayo. No, señores, Catamayo no es propiedad de nadie. Catamayo es el valle de todos los catamayenses y los invitamos a recuperar la dignidad, el respeto a la mujer, el respeto a los hombres, el respeto a los derechos de todas las personas. Digo aquello porque me indignaba ver cuando tuve que defender a una mujer humilde emprendedora de la Bahía 24 de Mayo, aprovechándose de su estado de salud, quisieron quitarla y despojarla de su lugar de trabajo. Esos son los que dicen amar a nuestro pueblo. Y hoy escucho que proclaman por las calles, hoy escucho que proclaman en sus mensajes nuevamente esa frase trillada de que les van a dar casas, de que les van a dar terrenos y nunca nos cumplieron. Únicamente se burlaron de la necesidad, únicamente han defendido y dicen luchar por los pobres, para vivir por los pobres, para vivir de los pobres, para vivir de la gente humilde. Y nosotros estamos aquí para rescatarlos y decirles que queremos un pueblo libre, que queremos un pueblo libre, libre de aquellos que creen que si no está el Taita, tiene que estar el hijo o el hermano. No, señores. Catamayo tiene más juventud, Catamayo tiene más gente que lo represente. Y queremos abrir el camino para que sean vuestros hijos, para que sean vuestras futuras generaciones, las que también puedan escribir en las nuevas páginas de la historia de Catamayo el rumbo que trazaron aquellos nuestros mártires hombres que forjaron la cantonización del Valle hermoso de Catamayo. Por eso les invito a alzar las banderas para empuñar en nuestras manos y decir para que se escuche y retumbe nuestra voz que el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Esto no es pagado! ¡Esto no es pagado! ¡Esto no es pagado! ¡Esto no es pagado! ¿Cómo vamos a olvidarnos que efectivamente atravesamos una pandemia que nos golpeó a todos, que nos golpeó a todos los emprendedores, que se llevó a seres queridos, que se prácticamente quebró con algunos negocios. Pero hoy no podemos aceptar que estos momentos difíciles sirvan como la excusa perfecta para escucharlos decir que no tenían los recursos, que los recursos no les llegaban y que cuando iban a revisar las cuentas dicen que no tenían dinero. Pero ya se demostró la verdad por parte de la señorita alcaldesa encargada. El dinero siempre estuvo en las cuentas del municipio. Siempre estuvo para pagar a los trabajadores. El dinero para satisfacer las necesidades de las comunidades, de los barrios y de nuestros sectores siempre estuvo en la municipalidad. Siempre llegaron las transferencias y no podemos dejarnos engañar nuevamente y tomarnos del pelo para hacernos creer que dice que en cuatro años han hecho más que lo que han hecho tres alcaldes juntos. Esa es la patética historia que hoy en día nos quieren contar para convencerlo al pueblo catamayense que nuevamente tienen que creer en los que ofrecieron agua gratis, en los que dijeron que no les iban a meter el bolsillo al pueblo de Catamayo. Pero no hicieron eso. Lo bolsiquearon al pueblo porque hicieron obras pero primero las cobraron. Y nosotros queremos con Yanet Guerrero y nuestro equipo de concejales queremos hacer un municipio de puertas abiertas, un municipio participativo, un gobierno y un pueblo unido que vele por el progreso de cada uno de ustedes. Sabemos que en este momento la aspiración de los emprendedores es generar más fuentes de trabajo. Lo vamos a hacer con Yanet Guerrero y el equipo de concejales a través de la dirección de emprendimiento productivo y también nuestro apoyo para el sector agrícola. Vamos a crear también un departamento de la juventud. La juventud no estará más con una carpeta debajo del brazo golpeando lugares donde le cierran las puertas. Vamos a abrir las puertas de nuestro municipio y vamos a crear fuentes de trabajo para la juventud de Catamayo. No queremos que nuestra juventud se pierda en el alcoholismo, en la desocupación y las drogas. Vamos a trabajar arduamente por cada uno de ustedes. Y para finalizar, queridos amigos, algo tan importante, nos abandonaron a suerte de la delincuencia y la inseguridad. Hace más de dos años que nos dijeron que iban a firmar un convenio para instalar cámaras de seguridad. Nunca lo hicieron, nunca lo cumplieron y no lo van a cumplir. Nosotros lo vamos a hacer con el apoyo de cada uno de ustedes. Vamos a lograr que Catamayo sea una ciudad segura, una ciudad ágil, una ciudad anclada a la tecnología para tener un municipio moderno y eficiente que extienda las manos a cada uno de ustedes y pueda con responsabilidad dar una respuesta, dar una solución a cada uno de vuestras necesidades. Nuestro compromiso es con ustedes. Nuestro compromiso es que cada centavo, que todos los recursos que ingresan a nuestra municipalidad puedan revertirse en obras, en obras de infraestructura básica para todos los sectores, para que esas obras de asfaltado puedan llegar también a los sectores periféricos. Esa es la propuesta de Yaneth Guerrero. Es una propuesta seria, una propuesta seria, viable e íntegra innovadora. Estamos unidos aquí, la juventud y la experiencia para hacer de Catamayo un valle promisorio de progreso y de nuevos días y mejores días para cada uno de ustedes. No quiero dejar de mencionar en esta noche a nuestro amigo ingeniero Rafael Dávila. Gracias por acompañarnos en esta noche. Hace presidencia en este mitín como un ciudadano que tiene derecho a elegir y ser elegido, pero que en esta ocasión se encuentra apoyando al ingeniero Mario Mancino, futuro prefecto de la provincia de Loja. Un hombre que sí sabe trabajar, un hombre que va a velar por los derechos de la ruralidad y de los doctores agrícolas. y junto a él acompañado de una joven, nuestra amiga María José Sotomayor. Para ella también un fuerte aplauso. Finalmente, nosotros no estamos solos. Estamos además que estar acompañados de este hermoso pueblo y en esta hermosa plaza donde está toda esta multitud no les vamos a defraudar. Me acompaña en la concejalía como primer candidato a concejal urbano mi querida compañera Liceo Ordóñez quien me acompaña y ha estado junto a mí minuto a minuto trabajando en todos los recorridos palmo a palmo y ha estado ahí para apoyar el trabajo del movimiento Catamayo Unido y de su humilde servidor Rommel Durán. Siempre brindando el apoyo en cada minuto palma a palmo y hombro a hombro. Juntos venceremos. Amigos, este cinco de febrero retorna nuevamente a su puño la posibilidad de avanzar o de estancarnos de progresar o de quedarnos en el mismo lugar en el que hemos permanecido estos cuatro años. Dicen que han hecho obras duelo y soy enfático las empezaron al final. La Vega trabajos abandonados San José trabajos abandonados por donde quiera vemos trabajos inconclusos como incluso el estadio que todavía no ha terminado. Fue un modelo que lo cambiaron que dejó nuestra compañera Yanet Guerrero. Nosotros vamos a terminar todas aquellas obras y lo vamos a hacer por el bien de Catamayo. ¡Que viva Catamayo! Muchas gracias. ¡Romel, amigo, Catamayo está contigo! ¡Romel! ¡Romel, amigo, Catamayo! ¡Qué bonita frase la que mencionó nuestro querido amigo Romel! ¡El pueblo jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Por decisión multitudinaria Romel Durán será nuestro primer concejal urbano a partir de este 5 de febrero con el apoyo de todos todos los conciudadanos todos los vecinos alguien que también será autoridad desde este 5 de febrero y lo tenemos aquí ya presente en este escenario y quiero invitarlo precisamente con nosotros en esta noche nuestro futuro prefecto Mario Mancino lo recibimos con un fuerte cae el aplauso Mario amigo Mario amigo Mario 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 Que grande Este muchacho si sabe trabajar, verdad que si Si sabe trabajar Que viva Mario Manzino Nuestro futuro prefecto Hemos estado muy bien representados a nivel de prefectura ¡Aquí está contigo! ¡Aquí está contigo! ¡Aquí está contigo! ¡Aquí está contigo! Decía, hemos estado muy bien representados a lo largo de los últimos años Con nuestro querido amigo Rafael Dávila en la prefectura de Loja Pero falta hacer mucho Y el mismo Rafael ha dicho Que deja la juventud para que terminen los grandes proyectos Para la provincia de Loja Y bueno, nuestro querido Rafael Dávila También quiere entregar su mensaje en esta noche ¡Lo recibimos con un fuerte y cálido aplauso, señoras y señores! Buenas noches, Catamayo Buenas noches al querido pueblo de este Valle del Sol Eterno Para mí es un honor compartir esta tribuna Con hombres y mujeres de gran valor De mucho talento Que hoy están al servicio de Catamayo La verdad, impresionado por esta concentración multitudinaria Que ha venido esta noche Para respaldar a esa mujer Que ya le dio claro de ejemplos De valor, de talento, de trabajo, de esfuerzo De compromiso con su pueblo Como es Yaleni Guerrero Y como realmente queremos escuchar a Yaleni, a Mario Yo voy solamente a mencionar unas pocas ideas Que quiero traerlas para conocimiento de todos En primer lugar, el orgullo que fue para mí hace tres años Contratar a Yaleni Guerrero Proponer a la Cámara Provincial de Loja Que sea Yaleni Guerrero designada La Secretaria General de la Prefectura de Loja Fue un honor proponer el nombre de Yaleni Al Consejo Provincial de Loja Para que esta mujer de Catamayo Para esta mujer que con gran espíritu de servicio Y de compromiso con su pueblo Sea la Secretaria General De la primera institución de la provincia de Loja Y estos años para mí ha sido un honor Trabajar con Yaleni Y poder constatar en ella Esas cualidades que le han hecho Una extraordinaria colaboradora Del trabajo que ha desarrollado la Prefectura de Loja Ella ha estado en todo momento Preocupada por su pueblo y por su cantón Y hoy les quiero decir Que al elegir el próximo 5 de febrero A su alcalde, a su alcaldesa A un prefecto Están también eligiendo Dos modelos de gestión El uno orientado a la zona urbana Que le corresponde al municipio de Catamayo Y el otro orientado a la zona rural Que le corresponde a la Prefectura de Loja Esas son las competencias que tiene la Prefectura El trabajar por las zonas rurales Por eso permítame saludar esta noche De manera especial A las queridas zonas rurales de Catamayo A San Pedro de la Bendita A Sanvi A Huayquichuma Y por supuesto a la querida parroquia El Tambo Donde vamos a estar mañana en la noche Allí en El Tambo Y así como hace algunos años Pudimos cumplir el sueño No solo de Catamayo De la provincia entera Que era hacer una carretera asfaltada Que una a esos valles emblemáticos de Loja Como son Catamayo del un lado Maracatos y Vilcabamba del otro lado Hoy nuestra provincia Por el trabajo de la Prefectura Ya tiene la vía Intervalles asfaltada Y le dijimos al Tambo Que vamos también A superar esa profunda falla geológica Que hay en el sector de Patacorral Y les quiero contar Que esa obra se está ya terminando La próxima semana se pone ya la carpeta asfáltica Y tendremos habilitada esta variante de 3 kilómetros Para superar esa falla geológica Que existe en San Francisco Pero les quiero contar A quienes viven en Catamayo Que estamos ya asfaltando El paso vial En Zambi y en Huayquichuma Compromiso que lo habíamos asumido Y que lo estamos cumpliendo Que estamos honrando también Nuestra palabra para Catamayo Pero le corresponderá a Mario Empezar ya Empezar ya Ese trayecto enorme Que va desde Las Chinchas Hasta el río Pindo Ahí hay trayectos Como el trayecto Las Chinchas Zambi Zambi, Huayquichuma Huayquichuma El Trapiche Y el río Pindo Ahí está Para continuar esa obra vial Que la hemos iniciado En estos años Porque nunca antes De la historia de Loja Se habían asfaltado Las vías rurales De nuestra provincia Lo iniciamos en el 2014 Y empezamos por la vía Intervalles Y hoy Me llena de orgullo decirles Que le estamos entregando a Loja 30 carreteras rurales Asfaltadas 409 kilómetros De vías rurales Para toda la provincia de Loja Pero es un trabajo Que no se puede detener Que hay parroquias Que todavía merecen Y necesitan Tener también una vía asfaltada Y por eso Le quiero pedir a Catamayo Que no volvamos Al pasado indolente Que no volvamos Al pasado pasivo Al pasado En que la prefectura de Loja Casi, casi Que no existía Casi, casi Que no servía A las zonas rurales Esa prefectura Que hoy Está sirviendo A las zonas rurales Tiene que continuar Y le quiero decir A Catamayo ¿Quieren volver Al pasado sin obras? Queremos continuar Al futuro Con más obras En las zonas rurales De la provincia de Loja Para eso está Mario Mancino Para seguir trabajando Desde la prefectura de Loja Pero también tenemos Una responsabilidad Que es del apoyo A los agricultores A los ganaderos A los campesinos A través de infraestructura De riego Y esta administración De la prefectura Ha hecho varios Canales de riego Aquí en Catamayo El sistema de riego San Vicente Fase 1 Y el sistema de riego San Vicente Fase 2 En la querida parroquia San Pedro de la Bendita También hemos construido El sistema de riego Verdun En el Tambo El sistema de riego Juanes Patacorral El sistema de riego La ERA Que son fundamentales Para apoyar A los agricultores De Catamayo En la zona del Tambo Esas son obras Que también ha hecho Esta administración Para dar facilidades A los agricultores A los campesinos Y les quiero contar Que si hay alguien Que empujó Esas obras Para la parroquia El Tambo Obras de riego Esa persona es Yalendi Guerrero Absolutamente preocupada Por los campesinos Y agricultores De Catamayo Y de la parroquia El Tambo Por ello Estoy aquí Esta noche Para expresar Todo mi respaldo Consciente De lo que significa Para Catamayo Tener personas De talento De calidad De capacidad De eficiencia De pasión De amor A su pueblo Y compromiso Con su futuro Por eso estamos aquí Para decirle a Catamayo Gracias Mil gracias A Catamayo Por el apoyo Que me han brindado Durante tantos años Yo me retiro Por lo pronto De la política Pero todo me apoyo Para Yalendi Guerrero Para Mario Mancino Para los candidatos A concejales De la lista 107 23 21 Que merecen El respaldo De su pueblo Para servir Y concluir El progreso Y el desarrollo De Catamayo Mil gracias Catamayo Que viva Catamayo Que viva Mario Mancino Y que viva Yalendi Guerrero Muchas gracias Esto no es pagado Están cansados Tal vez O todavía no A ver Más fuerte Que se escuche En toda la provincia Esto no es pagado Vamos a hacer Una dinámica Una dinámica Solamente mujeres Luego solo hombres Para ver Quien está más prendido En esta noche A ver Iniciamos con las mujeres Mujeres Uno, dos y tres Yalendi otra vez Ah ya Aceptable Vamos con los caballeros A ver Los que vinieron Pidiendo permiso De casita Caballeros Uno, dos y tres Yalendi otra vez Caballeros 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 Por lo pronto Por lo pronto Señoras y señores Con nosotros Nuestro futuro Prefecto Mario Mancino Lo recibimos Con un fuerte Y cae un aplauso Señoras y señores Muy buenas noches Querido Catamayo Qué Espectáculo Este Marco de gente Maravillosa Que esta noche Ha tenido la bondad De recibirnos Para escucharnos Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por apoyar Este proyecto político Quiero contarles Que Estuve Y les pido disculpas Por el retraso Teníamos El cierre de campaña De la alianza Juntos por Loja Justamente en Loja En nuestra sede Pero nosotros En Loja Decidimos hacer Un cierre de campaña Diferente Especial Que quiero Esta noche También Compartirlo con ustedes Y comprometerme Con ustedes En algo que Para muchos ciudadanos Se ha vuelto Un clamor Y es la seguridad En Loja En Loja Les comento Con mi binomio Alcalde El abogado Nixon Granda Decidimos Invertir Los recursos Que teníamos Destinado Para nuestro Cierre de campaña En algo En algo que La ciudad Pide a gritos Y entiendo Que Catamayo También Invertimos Los recursos En seguridad Acabamos De firmar Seis Contratos De comodato Y entregamos Cámaras De seguridad A seis Barrios De Loja Y eso mismo Quiero yo Para Catamayo Eso mismo Quiero para ustedes Su seguridad Pero para conseguirlo Yo necesito Tener Mayoría En la Cámara Provincial Necesito tener Gente doliente En la Cámara Provincial Que entienda Y que apoye Este tipo De iniciativas Es por eso Que esta noche Yo quiero también Pedir el apoyo De todos ustedes Para una Ex compañera de trabajo Una gran amiga Una Trabajadora Incansable Una luchadora Por este pueblo Que ama tanto Y es Yanely Por favor Para que Juntos Juntos Podamos trabajar Por la seguridad De Catamayo Catamayo El municipio Tiene el consejo Cantonal de seguridad Yo le voy a pedir A Yanely Que me invite A ser parte De este consejo Cantonal de seguridad Para Disponer Los recursos Necesarios En tecnología Para prevenir El delito Creo Que si bien es cierto Es una competencia Novedosa Para muchos de ustedes El tema de seguridad Por parte del gobierno Provincial Este momento Yo creo que Las necesidades Del pueblo No están viendo competencias Quieren resultados Y quieren seguridad Y yo estoy dispuesto A trabajar A invertir Por su seguridad Pero también Pero también Quiero mencionarles Que siendo un hombre De campo Un ganadero Un agricultor Con 30 años De experiencia Vamos A mimar Al agro Vamos a mimar A cada uno De los agricultores Y ganaderos Aquí presentes Porque queremos Que a la final del día Les quede más dinero En sus bolsillos Vamos a mecanizar Y tecnificar El agro Con yo diría Equipos novedosos Que le permitan Al agricultor No solamente Labrar la tierra O cosechar Sus productos Sino también Queremos usar Tractores agrícolas De uso mixto O combinado Agroviales Para que ayuden Al municipio Para que ayuden Al mismo gobierno Provincial A mejorar Los accesos Los caminos Que conducen A las fincas A las chacras A las huertas Donde ustedes Realizan La actividad Productiva Tenemos que empezar A trabajar En ese tipo De realidad Y lo dijo Rafael Lo dijo Rafael Tenemos Que continuar Con esta obra Yo diría Inédita En Loja Que es del asfaltado Hacia las principales Parroquias rurales Mi compromiso Janet Con tu pueblo Con ustedes Iniciar de manera Inmediata Los estudios Para asfaltar Al menos El primer tramo Desde las chinchas A Zambi Para ir poco a poco Llegando hasta el objetivo Que es Tener nuestras 78 parroquias Rurales Asfaltadas Ustedes comprenderán Loja es una provincia Enorme Con muchísimas necesidades Tenemos que seguir Manteniendo la salud Financiera Del gobierno Provincial Como nos va a dejar El ingeniero Dávila Tenemos que invertir Los recursos Los pocos recursos Que recibimos En obras No podemos Llenarnos De amigos De burocracia Que lo único Que van a hacer Es mermarle Las posibilidades De desarrollo A los pueblos De Loja Quiero Finalmente Esta noche Nuevamente Agradecer A todos ustedes Y también Quiero Presentarles A quien va a ser Mi compañera De fórmula Una mujer joven Una abogada Que su vocación De servicio Está muy 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 Enfocada Al emprendimiento Quiero presentarles A María José Sotomayor Mi binomio Que va a trabajar Junto a mí En emprendimiento Y en los programas De ayuda social Finalmente Querido Catamayo Quiero que confíen En este hombre Que si sabe trabajar Un agricultor Un ganadero Que cuando ofrece Va a cumplir Porque tengo Palabra de gallero Muy buenas noches Y que viva Catamayo Mario Amigo Catamayo Está contigo Que se escuche Mario Amigo Catamayo Catamayo está contigo Más fuerte Mario Amigo Catamayo está contigo Bien A Catamayo Lo hace su gente Un eslogan Bien pronunciado Y con Bastante propiedad Que lo ha venido haciendo Durante los últimos meses Y años Nuestra querida Yalemi Y para su intervención Señoras y señores Quiero pedir por favor Los amigos que están allá Si pudiéramos Si pudiéramos unirnos Un poquito más Yaner Quiere presenciar El rostro de la gente De Catamayo Que le apoyan esta noche Si podemos por favor Unirnos un poquito más Yo sé que ya no hay espacio No hay adónde Pero Hagamos ese esfuerzo ¿No es cierto? Toda vez de que Podamos escuchar Este mensaje De nuestra líder Yaner Guerrero Quien este 5 de febrero Con el voto Y el apoyo De todos ustedes Será nuestra Futura alcaldesa La recibimos Con un fuerte Y cálido aplauso ¿Por qué? Porque esto No es pagado Esto no es pagado Uno, dos y tres Uno, dos y tres Nuestra querida Yaner En su mensaje La recibimos entonces Con ese aplauso fuerte Señoras y señores El pueblo lo dice Y tiene razón Yaner y Guerrero Es la solución El pueblo lo dice Y tiene razón Yaner y Guerrero Es la solución Eso no es pagado Yaner y se van a ir Yaner y esto no es pagado Yaner y se van a ir Yaner y amiga El pueblo está contigo Yaner y amiga El pueblo está contigo ¡Viva Yaner y! ¡Viva! Muy buenas noches Yaner y otra vez Muy buenas noches Mi querido Cantón Catamayo Permítanme Saludarlos Con todo el respeto El cariño En esta noche especial Agradecerles Agradecerles Por estar presentes Por acompañarnos Durante toda esta campaña política En el cual Hemos recibido Ese respaldo Ese cariño De cada uno de ustedes El cariño De cada uno de los barrios y sectores del Cantón Catamayo Mi saludo reverente A los compañeros De Zambi De Guayquichuma De San Pedro De la Bendita Del Tambo Gracias por acompañarnos Saludo A los compañeros agricultores Comerciantes Artesanos Transportistas Jóvenes Niños Que nos honran Con su presencia Saludo Especial Al compañero Mario Mancino Con el apoyo De ustedes Prefecto De la provincia De Loja A nuestra compañera María José Viceprefecta Saludo También A nuestros Queridos Compañeros Candidatos A concejales Y a las juntas Parroquiales De nuestro querido Cantón Mi agradecimiento Por el apoyo Y el respaldo También Recibido Por mi familia Gracias por estar Aquí en esta noche Apoyándome Durante Todos estos meses En los cuales Con inmensa gratitud A este pueblo De Catamayo Asumí La responsabilidad De participar Nuevamente Como candidata A la alcaldía Del Cantón Catamayo Y digo con Inmensa gratitud Porque esta es La tierra Que me vio nacer Que me ha dado La oportunidad De crecer De trabajar Y también De servir Asumimos Esta responsabilidad Porque hemos sentido El cariño El cariño El respaldo De los líderes Barriales De las organizaciones Sociales De los diferentes Moradores De los barrios De nuestro Cantón Porque en cada uno De los recorridos Realizados Nos han abierto Sus puertas Nos han recibido Con afecto Esa ha sido La mayor motivación Para poder estar Presentes En esta noche Con toda la fuerza Con toda la valentía Para asumir Este reto En el cual Junto a un gran equipo De compañeros concejales Junto a Romel Durán Junto a Solita Goya Junto a Panchito Trujillo Michelle Quinenes Y nuestros compañeros Alternos Nos hemos propuesto Como meta Trabajar Incansablemente Para recuperar Catamayo Para recuperar A la ciudad Del eterno sol El pueblo está contigo El pueblo está contigo El pueblo está contigo Durante los recorridos Realizados Pudimos sintonizar Pudimos palpar Las verdaderas necesidades Es por ello Que nuestro plan de trabajo Se enfoca A la realidad De nuestro cantón Y sus parroquias Por ello Tenemos cuatro puntos Fundamentales En los que vamos A definir Nuestro trabajo En la alcaldía Del cantón Catamayo Hablar de desarrollo Es hablar De trabajar De un cantón Organizado Y planificado Garantizarle A la ciudadanía Del cantón Catamayo La dotación De infraestructura Básica Como el agua potable Alcantarillado Sanitario Alcantarillado Pluvial Es garantizarle A San Pedro De la bendita Esa planta De tratamiento Que tanto necesita Y que tanto ansiado Así mismo Es garantizarle A Catamayo La planta De tratamiento Para dejar La contaminación Y no afectar A sectores Tan productivos Como es La Vega Y el Tingo Esos son los compromisos De esta nueva administración De una administración Responsable Que está consciente Que a Catamayo Le falta Mucho trabajo En asfaltado Y a Catamayo Le falta Sectores Por adoquinar Pero ese trabajo Lo vamos a hacer De una manera Organizada Porque ustedes Saben Que Yaleni Guerrero Si sabe Trabajar Ustedes Saben Que Yaleni Guerrero Inicia Una obra Y la termina Esa obra Esa es nuestra Carta de presentación Así mismo Ustedes Van a tener Catamayenses Una administración Que va a ejecutar Un proyecto Fundamental Como es La terminal Terrestre Una obra Emblemática Para nuestro Cantón Catamayo Sumado a ese trabajo El centro comercial Bahía Veinticuatro De mayo Así mismo Tengan la plena Seguridad Nuestras compañeras Del mercado Central Que vamos a Remodelar Ese mercado Central Que vamos a Mejorar Y vamos a Hacer otra construcción De ese mercado Central Y a los queridos Compañeros Del Tambo Con esta administración Ese sueño Cristalizado El Tambo Tendrá su mercado Central El Tambo Tendrá un espacio Donde llevar Sus productos Y la gente Del sector rural Verá En Yaleni Guerrero Y su equipo De concejales Una administración Que sí cumple Que no miente Que no engaña Como ustedes Conocen Ciudadanos Del Cantón Catamayo Durante la administración En la que ustedes Nos dieron la oportunidad Pudimos construir Hermosos parques Vamos a continuar Con los proyectos Que dejamos Y que lamentablemente Se quedaron En el olvido Seguiremos Construyendo Parques En los diferentes Barrios En los diferentes Sectores Asimismo Nos comprometemos Con los compañeros Con los jóvenes En el mejoramiento Y en la construcción También de escenarios Deportivos ¿Por qué no soñar En La Vega Con un estadio sintético? En Trapichillo Con un estadio sintético? En San José Con un estadio sintético? Esa es nuestra propuesta Para nuestros jóvenes Para nuestros niños Dentro de nuestra planificación También Tenga la plena seguridad Que nuestro enfoque Se va a hacer Especialmente Al tema turístico El tema productivo El tema de emprendimientos Y le tomo la palabra A Mario Mancino Cuando decía Tenemos que trabajar Por la seguridad De Catamayo Catamayo es un cantón turístico Y tenemos que garantizarle A nuestro pueblo Seguridad Y será El primer pedido Que hagamos Para que en un convenio Mario Podamos garantizar Esas cámaras De seguridad A través De un apoyo Interinstitucional Quiero manifestarle También Y comprometerlo A Mario Dentro de nuestro Plan de trabajo Está el eje Productivo De emprendimientos Tenemos que apoyar Al sector agrícola Tenemos que tener Esas vías rurales Que pensó en los agricultores Quiero decirles Estimados catamayenses Que vamos a trabajar También En un eje fundamental Tal como es El eje humano La solidaridad Catamayo es un cantón solidario Se ha caracterizado Por trabajar Siempre en unidad Por la gente Que más necesita Vamos a recuperar Estos proyectos sociales Para atender A los adultos mayores A las personas Con discapacidad A los niños A los jóvenes Y vamos a fortalecer Ese trabajo Con la creación De un centro Para los niños En condición de autismo Cuántos niños Están padeciendo Cuántas personas Y madres de familia Necesitan ese apoyo Del municipio De Catamayo Y lo tendrán En esta nueva administración Asimismo Estimados amigos Estimados catamayenses Nos comprometemos Frente a ustedes Para trabajar Incansablemente Por esos Mil doscientos Emprendedores Catamayo Es la capital Del emprendedor Catamayo Es la capital De los comerciantes Es un cantón turístico Que a través De una alianza Pública Privada Y convenios Interinstitucionales Recibiremos Ese apoyo Para que nuestra gente Pueda a través De los emprendimientos Generar fuentes De trabajo Generar también Mejores condiciones De vida En esta noche Estimados amigos Estimados compañeros No los quiero cansar más Lo sé que quieren ustedes Disfrutar De esta noche Solamente queremos Poner a consideración Un tema muy fundamental Para el cantón Catamayo Queremos Que con esa voluntad Con decisión Con optimismo Este cinco de febrero Digamos Todo Ciento siete Veintiuno Veintitrés Apoyemos A un gran líder Que nos va a representar En la prefectura De Loja Como Mario Mancino Al cual le vamos A comprometer Aquí Frente a este público Mario Le vamos a comprometer Hay un pendiente Ingeniero Rafael Y disculpe Que me atreva a decirlo Quedó un pendiente Y sabe la gente De Las Canoas El asfaltado De la vía De Las Canoas Hasta Trapichillo Y la construcción Muy fuerte Que fue un compromiso Adquirido Hace algún tiempo Lo comprometo Mario Para que sea de esa obra Para el apoyo A nuestro querido Trapichillo Al sector Las Canoas Asimismo Quiero decirles Estimados Catamayenses Hemos apoyado La propuesta De Mario Mancino Como dice su esloga Él sí sabe trabajar Y por ello Les pido A todo el cantón Catamayo Ese voto De confianza Para tener El prefecto Que queremos Para tener A Mario Mancino En la prefectura De Loja Asimismo Ustedes saben Que para poder Trabajar En armonía Con responsabilidad Necesitamos Un gran equipo De concejales Y ustedes saben Que los concejales De la lista Ciento siete Veintitrés Veintiuno Son los mejores Pido el respaldo En plancha Para todos Nuestros compañeros Concejales Vienen De cual manera Y ayer Ni otra vez Cuando dicen Juegos Vienen 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 ¡Eso no es parado! ¡Eso no es parado! ¡A Catamayo! ¡A Catamayo! ¡A Catamayo! ¡A Catamayo! Asimismo, estimados ciudadanos catamayenses, quiero invitarlos, estamos a pocos días de finalizar esta campaña electoral. Se vienen estos dos días, tres días duros. Muchos ya nos están en las redes sociales, en los mitines políticos, tratando de destruir, inclusive con sus encuestas que están por el 70 al 80 por ciento. ¡Catamayo hay gente inteligente! ¡Ya no nos vamos a dejar engañar! ¡Ya no vamos a dejar que estas mismas personas que se han dedicado a mentir y a engañarle al pueblo de Catamayo, quieran seguir en el municipio de Catamayo! ¡Les vamos a decir ya no los creemos! ¡Ya no los creemos sin mentiras! ¡Nos han vivido mintiendo todo este tiempo! ¡Ya lo decían los compañeros candidatos! ¡Agua gratis! ¡Casa gratis! ¡Lote gratis! ¡Que no le iban a meter la mano al bolsillo! ¡Han tenido cuatro años para ejecutar esos ofrecimientos de campaña y nos han engañado! Por eso, estimados amigos, quiero yo pedirles a cada uno de ustedes que este 5 de febrero, con toda la decisión, con todo el corazón, por Catamayo, para recuperar ese municipio de puertas abiertas, ese municipio de respeto, ese municipio de justicia, para que vuelva el buen ambiente a nuestro cantón, todo 107, 23, 21. Finalmente agradezco a cada uno de ustedes por habernos apoyado durante esta campaña política. Mi profundo agradecimiento a todos los equipos de trabajo, a Logística, a los compañeros de Avanzada, a los compañeros de Comunicación, al equipo político. ¡Mil gracias a los compañeros que estuvieron pintando las banderas! A la gente de Catamayo, mil gracias, porque esta campaña fue suya, porque ustedes fueron los que organizaron los bingos, donándonos los premios, donando pintura. Agradezco también el apoyo recibido y el aporte económico de los compañeros concejales, el apoyo también del compañero Mario Dantino del Ingeniero Rafael. Así se ha hecho la campaña, con el apoyo de toda la ciudadanía, ustedes han hecho posible esta campaña política. Y por ello, mi profundo agradecimiento, genera la plena seguridad, Catamayo, que no nos vamos a fallar, que jamás vamos a defraudar a esta gente hermosa que ha confiado en este tipo de trabajo. ¡Mil gracias, Catamayo! ¡Mil gracias, Catamayo! ¡Este fina de febrero, todo 107, 23 de infierno! ¡Viva Catamayo! ¡Viva nuestro movimiento político! ¡Mil gracias! ¡Bandera arriba, bandera arriba! En símbolo de cariño por nuestra querida Yaleni, que siente ese cariño, ese respaldo. ¡Nuestros concejales! ¡Nuestro futuro prefecto! ¡Arriba esas banderas, flameando! ¡107, 23, 21! ¡Esa es la consigna este domingo 5 de febrero! ¡1, 2 y 3! ¡Esto no es pagado! ¡Acatamayo! ¡Acatamayo! ¡Con Yaleni, obra iniciada! ¡Obra terminada! ¡Obra iniciada! ¡Obra terminada! ¡Bien! Desde ya, Yanet Guerrero, con la voluntad y el cariño de todos, la futura alcaldesa de Catamayo, porque viene a terminar lo que empezó, porque viene a recuperar Catamayo, junto a todos nosotros, viene a recuperar la ciudad del Eterno Sol. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! ¡Qué exquisito eslogan! ¡Con eso nos conocían a nivel nacional y mundial! ¿Por qué no retomar la ciudad del Eterno Sol? ¡Pero eso será posible con una mujer guerrera y luchadora como Yanet Guerrero! ¡Este 5 de febrero le damos el voto mayoritario! ¡Quiero pedirles, por favor, a nuestros candidatos, a nuestros amigos, no con el afán de irrespetar a este hermoso y maravilloso público de Catamayo que ha venido a apoyarles, sino más bien para tomar la fotografía del recuerdo, porque hoy estamos haciendo historia. Estos movimientos de gente no son muy usuales, ¿no? y hoy Catamayo se ha volcado de manera multitudinaria a apoyar a sus candidatos. Para que sientan ese cariño en este respaldo, las banderas arriba, por favor. La iluminación, venga la gentileza. ¡Arriba las manos! ¡Gracias, Catamayo! A nombre de TN, a nombre de todos los equipos de concejales, a nombre de Mario Mancino, María José también, nuestra fortuna vice-perfecta. Bien, yo quisiera que Yaleni nos acompañe, por favor, un momentito. Hay algo que no está en el libreto. Es más, que vamos a improvisar el equipo de avanzada, el equipo de comunicación de Yaleni en esta campaña. Sí, porque sabemos que en toda grande manifestación de afecto y cariño, la familia es el pilar fundamental, ¿no es cierto? Y por ello, querida Yaleni, esta es una sorpresa que se la quiere dar su familia, ¿sí? Que no estaba planificado, que no estaba en el libreto, que no está y no consta en el registro. Queremos invitar a Melina, la menor de sus hijas. Ella quiere entregarle un detalle muy particular, pero muy sentido también, con cariño, con afecto, porque ve en ella una madre, una mujer con ejemplo a seguir. Y por ello, le damos la bienvenida en esta noche con nosotros, señoras y señores de Melina, la menor de las hijas, de los hijos de nuestra querida Yaleni. Por favor, la recibimos con un fuerte y cálido aplauso, señoras y señores. Buenas noches, queridos catamayenses. Primeramente, le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí y por haberme dado la mejor mamá del mundo. Una madre es lo más grande que en la vida puede haber. Me siento orgullosa de ti, de poderte llamar mamá. Eres mi inspiración y la persona por la que soy capaz de dar la vida. Aunque tú no pidas nada a cambio, te mereces todo. Siempre me sentiré bendecida y agradecida por ser tu hija. La vida no me alcanzará para demostrarte cuánto te amo. Quiero agradecerte infinitamente por tanto esfuerzo dado. Tus hijos, quienes estamos agradecidos por tanto amor impartido en nuestros corazones. Lo cual ha hecho que seamos personas de bien, con valores éticos y morales que debe tener todo ser humano. En este nuevo camino de tu vida te acompañaremos y emprenderemos el reto juntos, porque nos tendrás a tu lado siempre que nos necesites. Siempre fuiste ese gran ejemplo de mujer que nunca se dejó vencer. Una mamá que con muy poco lograba hacer maravillas para que no nos falte nada. Mamá, eres una persona realmente admirable, con el corazón más noble y puro que conozco. Quiero decirte lo orgullosos que estamos de ti. Hoy, quiero expresarte todo mi cariño y admiración. Gracias por hacernos comprender que el amor verdadero es ese que se entrega sin esperar nada a cambio. Todo lo que he alcanzado a día de hoy te lo debo a ti. Solo espero ser una parte de la gran madre que ha sido y eres con tus hijos. Que sepas que tu familia y tus hijos estamos contigo. Chulita de mi vida, eres la mejor mamita que Dios me ha dado. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Que ilumine tu vida y te abra los caminos. Que nunca te falte amor, salud y cariño. Que recibas toda la felicidad que mereces. Te amamos más de lo que imaginas. Estamos muy orgullosos de ti. Y uno, dos y tres. Y a Lenny otra vez. Gracias. Gracias. Ese gran abrazo. Ese abrazo en el cual interviene toda la gente de Catamayo. Junto con venida, por cierto, les brinda mi desaprecio, ese cariño para nuestra querida Yaleni. Y con el...